Música Now homies check this out, wanna give a shout out to my boy Trazo From Excusado Boys, straight not giving a fuck From motherfucking Los Ángeles, Ciudad de Campton, bitches Ey, ey yo yo 2016 en el cuarto rojo Es el tra, es el trazo Dice así, tengo 618 formas de ganar el juego Aquí se escupe azufre y se hace malabar con fuego ¿Cuántos hablan de mi rap? Los veo con ojos de ciego Hacen falta más que huevos para entrar en este ruedo En 80 segundos yo le doy vuelta a la tierra Cuidado hijos de perra, desde el 89 estoy aquí dándoles guerra En el 2010 me tomé unas vacaciones 2017 haré que cague en sus calzones Cabrones, volví a darle lecciones A los niños fanfarrones Tengo una cuerda de flow y voy a horcar sus emociones Tú eres el dios del hip hop Yo como satán me peino y regresé del inframundo Para reclamar mi reino Check a boom boom bap, original rap Pues rumbo a todos los barrios como en el gabán el crack Check a boom boom bap, original rap Pues rumbo a todos los barrios como en el gabán el crack ¿Cómo hablar tanto de amor si lo estás haciendo feo? Mi cuerda ni está tan floja y aún así me tambaleo El mundo da mil vueltas, yo siento que me mareo Luego vomito estilo, hago freestyle y noqueo Dime a cuantos desespera y les aterra El verme a la desnuda, vagar por la carretera Si los miro a los ojos, los nervios se les alteran Porque me arranqué la piel como el joven calavera No más cuentos, ahorrate tus argumentos Que la crema está de vuelta Y se hace como en mis tiempos Y se hace como en mis tiempos Johnny Mafia es en el beat Johnny Mafia es en el beat Tras sus boys en la casa Ya tú sabes, loco Ya tú sabes, loco Wow Un saludo para todos mis camaradas Un saludo para todos mis camaradas Un saludo para todos mis camaradas